bienvenidos ciudadanos una vez más a un capítulo semanal hoy en este insight de star citizen está dividido en dos partes la primera mitad sería bueno pues por fin primeras informaciones oficiales en vídeo sobre traducciones y segunda parte que estaríamos hablando de bueno las pequeñas mejoras que han estado realizando a los eventos dinámicos así que chicos por los cómodos bienvenidos a el hangar empezamos entonces este insight de star citizen lo primero la presentación de los equipos soy bris fajardo soy especialista en control de calidad de localización y vengo de españa hola mi nombre es maría laura palestrini soy especialista en localización para español en si allí bien como habéis visto estos son los dos especialistas que se van a encargar del idioma español el primero español de españa segundo el español en latinoamérica en general bueno pues lo que han estado diciendo son una serie de ideas lo voy a reducir bastante no han ido enseñando cada uno no hay ninguna escena no hay ninguna parte del vídeo que sea muy visual es solamente los encargados de la traducción y la localización hablando sobre sus trabajos y en qué consisten así que voy a hablar un poquito sobre la idea en general de lo que nos han dicho y en qué consiste lo que van a hacer bien pues empezando con estas ideas que os he comentado lo primero y más importante y para mí para mi gusto es ultra clave esto es muy clave en ellos los aparte de su trabajo evidentemente es dar la mejor experiencia posible al jugador o sea ellos lo que están haciendo es coger un texto texto que se les da en bruto tienen que saber cuál es la entonación tiene que saber cuál es el momento en el que se usa esa frase y dónde y cómo y después pues realizar una traducción evidentemente no sólo correcta sino que además que las cosas que no se pueden traducir de una manera literal pues serán al menos entendibles no ese es su día a día esa adaptación de textos hay que tener cuidado con el contexto como bien he dicho hay que implementarlo de manera correcta y esto normalmente lleva una cadena una cadena que es hay un texto original después se pasa a un programa programa que ellos usan que por haber por como lo he escuchado que no se llama star wars como en vez de star wars pues estar y la cuestión es que ahí pasan a los traductores los cuales hacen su trabajo hacen la traducción estilo otro y después pasan de al programa una vez más ya traducido y por último pues al juego tiene que tener bastante cuidado bastante tienen que tener cierto cuidado en realizar la traducción al juego con cada una de las localizaciones ya que bueno pues hay bromas en inglés hay chascarrillos hay easter eggs o los juegos de pascua o cualquier cosita de esta que bueno pues a medida de lo posible deben de ser interpretables no esto no pasa en todos los juegos se ve que hay muchos juegos que tienen malas traducciones y te hacen traducciones literales y te queda siempre un poco como que ha pasado y otros juegos que se toman una libertad absoluta y a lo mejor en la traducción al castellano pues te meten ahí algo de chiquito de la calzada y dices tú espérate este juego no es internacional que conoce esto aquí pero bueno la idea es es esa no como ya he dicho bueno pues lo que ellos quieren es dar una de las mejores experiencias posibles parte de las traducciones que hacen de que hacen pues son de textos legales o sea no sólo se limitan al juego también hacen diálogos evidentemente doblajes marketing o sea en realidad están encargados o son jefes de encargados de esa traducción cada uno de su zona después también cada zona tiene sus pequeños detalles como por ejemplo habéis visto al encargado del español de españa y ha encargado a la encargada de española español latino ella misma hace una broma durante durante el vídeo diciendo una broma sino que hay que tener cuidado con las palabras que se escogen porque como bien sabéis ya a estas alturas coger en el español europeo pues eso es tomar tomar algo mientras que en buen buena parte de latinoamérica pues coger es pues tener relaciones sexuales no entonces bueno pues al final hay que tener cuidado con que como que como y donde traduces por último y más importante no más importante pero por último y bastante interesante es que las traducciones como ya sabéis también porque me habéis preguntado mil veces y mil veces os lo he respondido es la última parte del juego la última parte la es de lo de las últimas cosas tú no traduces algo que está en medio hacer tú traduces algo que ya está terminándose lo cual me da mucha energía positiva sobre el estado del proyecto sobre todo escuadrón 42 porque está diciendo ya sabemos a qué velocidad pero por lo menos escuadrón 42 que se acerque a un punto en el que sea bastante jugable ya hemos visto el último insight el insight no el informe mensual que lo tenéis ahí o sea que va así que dicho esto vale esto me gusta mola me parece muy bien que la traducción esté ya sobre la mesa ya oficialmente cada vez que me preguntéis oye a nubis tío donde cuando van a traducir al español os voy a poner este vídeo y fito y me lavo las manos vale chicos pues pasamos a la segunda mitad del insight de star citizen y vamos a hablar de las últimas mejoras que han realizado a estos eventos dinámicos que estamos disfrutando todos empezamos entonces con comentando estas mejoras que han hecho no me voy a alargar mucho voy a hacer voy a tratar de hacer un resumen como antes pero al final acaba alargándome pero la cuestión es que a ver mejoras al haber impulsado este tipo de juego dentro de star citizen de esta manera han conseguido dos cosas primero una mejora para el jugador evidentemente porque lo disfrutamos tenemos un contacto en primera persona con la guía pero también han hecho mejoras a nivel bueno probándolo viendo cómo juegan los jugadores viendo cómo se desarrolla bueno teniendo una prueba real que en realidad todo esto gira alrededor de eso estamos probando un juego bueno pues han arreglado cosas en el back end es decir parte de que nosotros no vemos nada nada que nosotros vemos visualmente pero tema de servidores programación etcétera se han centrado también en arreglar algunos buses en los que se pagaba dinero cuando no se tenía que pagar se han centrado también en tratar de ayudar a la gente que recibía griffings es decir por ejemplo que estáis viendo ahora mismo en pantalla que había algún listo que se ponía ahí donde salía esto nada más al principio te pegaba ahí un cañonazo y te lo que haga todo mejoras en los textos de las misiones y en los audios mejoras también en la jugabilidad o sea en general bueno pues han hecho mejoras no no os creéis que han dicho nada más interesante y con esto pues literalmente terminamos el inside star citizen no voy a dicho nada más pero aún quedan un par de cositas con las que terminar antes antes de terminar del todo y voy con ellas bien chicos bueno pues lo primero es hablar aquí de la citizen con otra vez sí porque pues que ya está a punto de llegar recordaros que en la citizen con se va a hacer un bar citizen se va a hacer en madrid lo está llevando un streamer llamado randriam que si no lo conocéis os lo recomiendo echarle un vistacillo lo está organizando el más o menos van ya unas casi 50 personas lo digo porque que sepáis que va a haber haber jaleo allí va a estar guapo la idea es ver la citizen con allí disfrutar de lo de los compañeros y bueno hablar todo un montón de reuniros todos los frikis de esta citizen para disfrutar del tema como he intentado ir pero me ha sido imposible yo voy a hacerla voy a tratar de cubrirlo online así que bueno pues si no si no hago en directo todas las las todos los paneles que los podemos ver aquí el vierge a la 4.0 el planeta piro viaje al 4.0 el diseño de no sé qué investigación después el nuevo underground bueno aquí una serie de paneles que si no los puedo hacer en directo todos que a lo mejor no puedo pues evidentemente os traeré los vídeos con su traducción siempre y cuando sean mínimamente interesantes ojo digo esto porque el año pasado hubo alguno que era un peñazo que te flipas y no lo traduje porque además no eran de intereses que eran eran malos tío entonces si son buenos os lo traigo ni lo dudéis aparte de esto a celebrar esa semana pirata os acordáis es hacer ese sorteo no os vais a acordar claro que sí el sorteo que tengo ahí de la cutlas black lti más la skin más el paquete de juego vaya un pepino de sorteo que te flipas aún estáis a tiempo iba a dar los resultados ahora pero estoy casi seguro de que si estáis viendo el vídeo hoy el día que lo público esta misma noche voy a hacer un directo un directo que no que no creo que sea largo va a ser un directo sobre todo de hablar que hablemos vamos preguntarme lo que queráis y voy a sortear en directo el lo que es el pack porque pues porque lo podría hacer aquí ahora mismo tranquilamente yo solo pero bueno así hay un poquito de transparencia que bueno que nunca está de más así que con esto chicos bueno pues os emplazo esta misma noche a alguna hora random cercana a las 9 por ahí se despide el ciudadano anubis y nos vemos pues si no esta noche en el próximo vídeo chao chicos